Estamos de regreso con todos ustedes en Noticias del Congreso-Senado. Vámonos con la información. Integrantes de la Comisión de Medio Ambiente del Senado de la República se reunieron con la directora de la Oficina de Impacto Económico y Diversidad del Departamento de Energía de Estados Unidos, Shalanda Baker, en un diálogo bilateral sobre cambio climático y cooperación para reducir los efectos de transición energética que afecta a las poblaciones más marginadas de México y del mundo. ¿Qué es lo que está haciendo? Aprovechamiento de energía solar a bajo costo, particularmente para comunidades indígenas que se encuentran muy alejadas. La amenaza del cambio climático ya no es algo que va a venir, sino es algo con lo que ya vivimos. Y se vivió en el norte del país con la sequía y las olas de calor extremo en Monterrey, por ejemplo. Se vivió también ya con el huracán Otis. Nosotros no podríamos exigirle a los pobladores de Chiapas o a los pobladores de la sierra que inviertan. Tenemos que llevar la inversión.